Bueno chicos, bienvenidos de más a mi canal Pues bueno, pues este va a ser el mi último vídeo de este 2020 la verdad Hoy es día 31 de diciembre y va a ser el mi último vídeo que se va a este año así que bueno, pues este vídeo ha sido un poco extraño porque me hizo como podéis ver aquí el piercing del elix y bueno, pues no me dedico directamente a hacerlo, nada y está bien para cuidármelo pues no me tengo que cuidar con agua de jabón y ya está pues lo mismo, con agua de jabón y me doy un poco con con el pomo de la ducha, bueno con la cachofa como decía a mi de la ducha me doy un poco así por aquí y hasta luego me lo cojo y me lo voy moviendo en la pauta o sea, en plan, me lo muevo así para ir para abajo y luego pues voy girando así poco a poco para que se vaya moviendo y ya está, y eso entonces todo es perfecto de momento estoy muy contento y todo, todo perfecto y eso y bueno, pues este vídeo va a ser un poco extraño, ¿vale? porque en plan ha sido mezclado varios vídeos bueno, dos vídeos, la verdad pues he mezclado unos días cuando estuve viendo todo maldito que no ese día, no había nada más que las luces y tal y es verdad que yo sé mezclado también pues como dice piercing todas las cosas, así que bueno espero que suba este montón en este vídeo que lo disfrutéis y espero que paséis un con elito 2021 y que os cumplan todos vuestros deseos y me pulís año pues bueno chicos, bienvenido más a mi canal, ¿vale? pues bueno, está aquí en la calle que voy a ir a hacerme un piercing más el de aquí en la industrial justo el que está aquí arriba y eso justo, iba a haber grabado justo antes pero es que he dicho con el sol entre que no se veía bien con el sol y tal pues mira pues me he puesto aquí un ratito grabar ya que estoy grabando a ver qué tal el día de hoy y eso, ¿sabes? ya la voy a ir a correr el autobús que me lo hace en sol y así de poniendo todo mi trayecto como voy yendo como tal no sé si se puede hacer o no pero voy a preguntar a la tienda a ver si me dejan grabar y así os enseño un poco pues como me lo hacen y todas esas cosas y bueno ahora después de un rato nos vemos y así os enseño un poco Bueno chicos, como puedes ver ya estuve en la casa, bueno por aquí no se me verá muy bien el precio, pero lo tengo aquí hecho, porque en plan con la niebla y tal, bueno ya lo enseñaré más detalladamente mañana, y eso porque en plan, no sé, tampoco lo he enseñado mucho, pero a ver, de dolor le puedo dar de 10 y le puedo dar un 1, porque no me ha doliado nada, no me ha doliado nada. A ver, lo que sí más así he sentido ha sido la aguja, bueno, en plan lo que me ha hecho muchísima gracia verla ha sido que la chica coge y me dice, en plan, me ha quedado con la cena y me dice, te ha venido yo, no, y me dice, no mientes, y yo, que no miento, y bueno y pues eso, así que, pues todo perfecto, a mí me encanta hacérmelo, de dolor un 1, un 1 por poner algo, porque yo pondría menos de dolor, pero tanto por poner nada, lo único que he sentido ha sido la aguja, y ya está, y luego alguna vez te siento un poquito, un poquito como el atago en hacia el corazón, pero ya está, eso es cuando estoy bien, por ejemplo, en un centro comercial o en la calle, yo he casado calentito, luego salgo, y de repente que me dé el aire, pues eso, ya bueno, que lo siento si no se me ve mucho, así que luego, va a tratar de cuando me vaya a casa, pero esta foto aquí no hay mucha luz, y la niebla, pues no me deja grabar mucha, así que os voy a poner un poco, para continuar haciendo la foto de la niebla, y luego nos vemos. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero año y felicidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y volverá Las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Fondiendo nuestros... I think I'll tell you the story of my life No way, I want you too I was born in Anamos, North Dakota A long time ago, see And now I'm lucky enough to be here with you Yeah, but what happened to the betray? Yeah, what has happened? Well, it went pretty much like this If you want a Christmas day I can give you a cup of cocoa Even if it was cold, babe Don't worry I'll be there for you Every night I see you falling down there Baby, you might feel like I couldn't hide it down there And so much worries you were holding inside A few, the scars and tears will dry by You'll be fine to worry, fine I'll light up the candles for you I will send my Christmas lights for you I will send my Christmas lights for you Espero que os haya gustado un montón este video Como les explicaba el laguito Pues la verdad es que muy bien el video Lo único pues eso Que he mezclado es bien En plan, cuando fui a hacer mi pressing Pues en como puedes ver de aquí Y luego ya pues he mezclado Pues el centro de Madrid y mi ciudad Lo que pude hacer Porque como hay COVID Pues no se puede en muchos sitios La verdad Pero mejor el centro de mi ciudad Pues de varias zonas Como está de cuidado de la Navidad Y todo eso También se ha puesto mi casa Y eso Así que pues Eso Y bueno que Que tengáis un feliz año Que espero que os ocupa Todos vuestros deseos Y bueno que Podéis dar un me gusta Que me he recibido Vale Eso me ayudaría a mi mucho Para que veáis que os está gustando Mis videos Y eso Y luego también Podéis suscribiros Y activar la campanita Pues para que notifique De que os he subido videos Y bueno Y a ver Y a ver que tal Para este 2021 Y os pedí a dar a todos De este 2020 Las ocasiones Porque somos ya 409 personas En plan Wow Podríamos hacer más Pues sí Pero bueno Que la gente se está suscribiendo Porque quieren Porque les gustan Y tal Y el que no Pues que no se suscriba Y tiene la corta Y eso Así que bueno Me hago el rey mal Y deseo Todo lo mejor De un 2021 Y un feliz comienzo de año ¡Gracias!